hola amigos cómo están espero que muy bien en esta ocasión le traigo un vídeo más de totalot con la combinación del lion con el panda de trueno espero les guste sin antes comenzar a saludar a alejandro mejía mister hunter y josé lópez que son usuarios que comentan constantemente los vídeos y ahora sí vamos con la partida un 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dominating! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mega kill! ¡Double kill! ¡Gracias! ¡Dominating! ¡All president of his town is under attack! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Mónster kill! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!